Estas aeronaves que hoy entregamos van a apoyar este esfuerzo y van a mejorar su capacidad para detectar y desuadir estas actividades en la frontera. La colaboración entre nuestros países en materia de seguridad fronteriza tiene una larga historia. Al invertir en personal capacitado, tecnología avanzada y el desarrollo de habilidades especializadas, el gobierno de El Salvador muestra su compromiso para abordar los desafíos de la migración irregular y la seguridad fronteriza tanto a nivel nacional como internacional. El gobierno de los Estados Unidos está comprometido con seguir apoyando al gobierno sabadoreño para mejorar sus capacidades en esta misión. Continuaremos trabajando en estrecha colaboración con nuestros socios sabadoreños para abordar los desafíos en la región, para hacer nuestros países más seguros para todos. Quiero iniciar estas palabras agradeciendo al señor embajador de los Estados Unidos por su presencia en esta ceremonia y por las gestiones que ha realizado para continuar mejorando las relaciones entre ambas naciones. y también por el convencimiento de su persona de apoyar a la Fuerza Armada de El Salvador en este tipo de misiones que nosotros realizamos. Hemos visto cómo en el transcurso de estos últimos ya casi cinco años la Fuerza Armada de la Fuerza Armada de El Salvador ha venido desarrollando tareas bien importantes para la seguridad nacional y también para cooperar con la seguridad internacional. tuvimos acercamientos, conversaciones con el agregado de defensa de los Estados Unidos y veíamos cuáles eran las prioridades que nosotros teníamos para el apoyo que se recibe a la Fuerza Armada de El Salvador. y una de las prioridades era precisamente la Fuerza Armada de El Salvador. Y es así como se fue trabajando en la adquisición por parte de nosotros y la donación por parte de los Estados Unidos de estos sistemas de vehículos aéreos no tripulados que son con mucha tecnología, son bastante reconocidos a nivel Fuerza Armada por las capacidades y para los niveles que se requieren. De esta manera, con la incorporación de estos equipos, de estos vehículos aéreos no tripulados a la Fuerza Armada de El Salvador, mejoraremos la capacidad de respuesta que tenemos en los pasos fronterizos no habilitados que van desde evitar el ingreso o la salida de delincuentes, de pandilleros en nuestro país como también para evitar el contrabando de cualquier tipo de mercancías el tráfico de armas, de personas, el tráfico de drogas y de esta manera contribuir a la seguridad de nuestro país y también cooperar dentro del sistema internacional. Nuevamente, agradecerle al señor embajador, a todo su equipo de trabajo por esta donación y estén seguros que se hará buen empleo de ellos. Muchas gracias.